Gracias, ha sido a gusto, eh. Seguimos con Hoy te salió a buscar. Seguimos con Hoy te salió a buscar. Y en un momento dices paso, yo no me encerro. Hoy te salió a buscar y no di marcha atrás. Mi mano acariciando mi cara. Me cogí en mi mente y me puse mi palma. Y hoy te salió a buscar y no di marcha atrás. Tu boca al fin robó el primer beso. Tota en tu labio, me quedo preso. Desde que te conozco, te siento como poeta. Recuerdo hablar y voy sembrando los versos Con la maceta que hay en tu casa Por mucho que pase el tiempo No se me olvida, es el momento Cantar a que de mi viejo siempre quiero recordar Tu pelo enredado en mi mano Tu boca pintó con mi vaso Y en un momento diste el paso Y yo no me centraré Y hoy te salí a buscar Y no di marcha atrás Tu mano acariciando mi cara Y con que llevo, sentí bien falta Y hoy te salí a buscar Y no di marcha atrás Tu boca pintó con mi primer beso Yo de tu lado, me quedé opresor Y hoy te salí a buscar Y no di marcha atrás Tu mano acariciando mi cara Y con que llevo ¡Gracias!